Unas palabras hermano Acá estamos muy contentos hermano De poder compartir con los hermanos Con la iglesia Este momento de celebración Porque el Señor nos permitió Unir nuestros votos ante Él Con mi esposa Carolina Así que bien bendecido hermano Y además que acompañado de toda nuestra familia Muchas gracias por todo Primero agradecido del Señor Porque siempre ha sido bueno Misericordioso Y nos permite compartir con nuestros hermanos en Cristo Así que Y además con la familia Algunos que están un poquito alejados Otros que están bien alejados Pero el Señor trae a los que van a ser salvos Así que Muy agradecido, agradecido por usted Porque Ha tenido mucho amor por nosotros Y Y eso agradecido del Señor Me dijeron que me había marcado un gol Que me había marcado un gol esta mañana ¿Por qué? Yo no le conté a los hermanos ¿Pero si le contamos? Sí ¿Si le contamos? Es que fue de un día para otro Dice la mamá Estoy contenta porque él se casó por el civil hace mucho tiempo Y siempre se casó por el iglesia Nunca se casaba Estoy feliz por eso Estoy feliz por eso Dios lo bendiga mucho ¿Le gustará? ¿Mamá? No, yo no porque soy muy llorona Me pongo a llorar Muy feliz por estar con mi niño acá Hoy día Lo único Gracias al Señor que me pudo dar la bendición de estar acá este día Es su hermano porque yo me pongo a llorar Me pongo a llorar Ya hace la pena Su yernito Sí Y acá es su hija Ya sale Ya sale Ya sale Dígale algo Hola Sí Saludos Saludos Hola Estoy feliz que pase en casa Y ahora va a ser una familia muy unida Y siguiendo a Dios Y espero que así siga Un marito de camino Y que no peleen mucho Amén Un saludo hermana Gracias Bueno, un saludo Estamos contentos Gracias al Señor que nos permite compartir este momento Estamos felices Por las niñitas igual Y por entender que vienen camino Y muchas bendiciones Los quiero mucho ¿Has sufrido los riñones también? ¿Ah? ¿Sufre los riñones? No lo entiendo ¿Sufre los riñones? No ¿No? Tienen mucha suerte ¿Cómo están mi hermana? Dios la bendiga Hola Bendiciones Bendiciones A los novios Dios le bendiga hermano Dios le bendiga hermano ¿Qué quieren decirle a los novios? Voy grabándole Quiero ir a algo ¿Qué pueden decir aquí a los novios? A los casamientos ¡Felicidades! 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 Karen saluda ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¡Felicidades! ¡Ah! Una pregunta hermano ¿Está grabando? ¿Qué tipo? Yo la bendiga Yo la bendiga Yo la guardo Apareció ¿Qué pueden decirle a los novios? Muchas felicidades Muchas bendiciones Muchas bendiciones Dios los vengan Cristo Jesús ¡Aaah! Mira 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 ¡Aaah! 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 Mereció a Abraham ¡CHOCHO pues! ¡CHOCHO pues! ¡CHOCHO co-choco! ¡CHOCHO con mi sobrino Mi tocayo ¡Ay! 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 Un saludo a los creyentes de este maravilloso evangélico que usted está casando con él, con ella. Yo le bendiga hermano, yo le bendiga hermano, yo le bendiga hermano, yo le bendiga hermano. Estuvo muy bueno, muy bueno. ¿Cómo está la juventud por aquí? ¿Cuál? Los que se creen jóvenes. No, no, no me quedo joven. ¿Quién le puede decir? ¡Ohhhh! Comiendo mucho buroto. ¿Cuál está mi hermana brasileña? Estoy muy bien, gracias a Dios. Anita. ¿Cuándo anunciamos matrimonio? ¿Cómo está mi hermana? ¿Estás más flaquita? ¿Esto qué hiciste? Te está pareciendo a Jévin, ¿eh? Yo también. ¿Estás más flaquita como un hombre? ¿Qué? Oiga. ¿Has estado mal el trabajo hermano? Sí. No. ¡Jajajaja! Todo el mundo. ¿Qué está? Mira acá. Mira acá. Acá habla Kit. Mira Martín. Ya no se ve la ropa ya. Que lo bendiga. Que lo bendiga. Amén. Vamos a seguir firmándole. Nuestro matrimonio. Amén. Ven. Vamos. Vamos. Aquí está la hermana cocinera. Y algunos infiltrados. ¿Cómo está la hermana? Bien. 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 Usted. Miren, miren. ¿Qué le cuente hicieron a un novio? Que Dios los bendiga, que se mantengan siempre confiando en el Señor y que no permitan que ese enemigo del adulterio nunca los torquen. Amén. Esperamos que le haya gustado esta comida que le hacemos especialmente para él. Yo creo que sí, hermano. Que hayan quedado contentos. Hasta contentos. Que siempre pongan a Dios por delante. Amén, amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Sí, que nunca, hermano, y que nunca pongan la olla por el cielo. Vamos a pedir razón. ¿Cómo están los hermanos aquí en la mesa? ¿Qué mensaje para los novios, para el matrimonio? Felicitaciones. ¿Pauro murió? ¿No sabía que había matrimonio? No sabía. El Señor le bendiga mucho. Amén. Y linda, linda, quiere decirle. Felicitaciones. Ella, la divita linda, ahora es linda, linda, linda. ¿Cuánto falta para los regalos? No sé. No, espérense. Que no crezca más porque va a ser muy alto. La hermana. Mi hermano Damián. Unas palabras para el hermano. Unas palabras para su primo, ¿qué es lo que es? Primo, ¿primo? Primo, ¿ya? Primo político. Primo político, ¿ya? Primo de sangre no es de sangre. No, pero igual es parte de la familia. Pero sangre es en Jesucristo. A ver, hermano. Hermano. Un hermano en el Señor Jesucristo. Le deseo lo mejor a Eduardo con Carolina. Que sean muy felices. Que ese bebé que viene en el camino llegue sanito. Que Dios siga prosperando con ellos allá en el norte. Y si en algún momento tienen la oportunidad de acercarse más hacia la zona centro, cerca de su familia, Dios está bravo. Y que les deseo lo mejor, muchas bendiciones. Y que el bebé llegue sanito prontamente. Amén. Hermana Verónica. Sí, también. A ver. Hermana Lena. Nada. No hay nada. ¿Con quién? Oye que está brillito, solo aquí, hermano. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué chistoso! ¿Cuándo te casas? Estamos en eso, estamos en eso. ¡Ayú! ¡Ayú! Estamos haciendo algunos contactos por ahí. Pero acá va... Acá va más segura. ¿Está medio frío o está medio caliente? Puede que algún día... ¡Para por la campana! ¡Para por la campana! ¿Va? ¿Va? ¡Para por la campana! ¡Ahí esperamos! ¿Y acá? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Unas palabritas para el matrimonio, hermano Diácono. Bueno, ¿qué puedo decirle? Que el matrimonio... Bueno, si ya tienen 11 años ya de matrimonio. Es espectacular. Por lo mejor que Dios nos podía dar. Amén, amén. Que Dios les bendiga en este tiempo que Dios tenga para ellos a todos. Amén. Amén. Que se sigan amando, pero... A fondo. Que Dios les bendiga. Amén, hermano, que están bien casados. Bueno, vamos a aconsejarles que... Bueno, mismo. Que tengan hijos todavía y que la pasen a un barba. Amén, amén. Y que... ¿Quién tiene hijos de hijo? Dios les bendiga, hermano. Y de bueno, que no diga, porque no pudiera. ¡Ja, ja, ja! Y aquí... ¿Qué palabras tienen de buena para el casamiento? Estaba muy rica la comida. Muy rica la comida. Un saludo a la cocina. Mi hermana, ¿cómo? Igualmente. 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 ¡Oh, jígame! Y acá está la hermana Alicia. Maravilloso. Que Dios restaure vidas y hogares. Ah, bien, amén. Acá está el hermano Eduardo Flores. Lo mismo que mi hermana es maravilloso, hermano. La palabra, si no, ya con la liberación. Él es gatica. Sí. Pero se está muriendo. Con la gloria de Dios. Un saludo a los novios. Que el Señor les bendiga rigamente. Y muchas gracias por todo. Acá está su esposa. Bueno, yo que puedo decir, pues. Estoy en el lugar. Gracias al Señor. Y felicidad de los novios. Y bueno, estoy feliz porque está mi esposa acá. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermano? Bien. ¿Ustedes son las britas para los que se han casado? ¿No? ¿Está casado? ¿Ah? ¿Está casado? Muchas bendiciones en este día. Es que es un día muy especial. Y muchas bendiciones. Y queríamos hacer una relación. Ah, a ver. ¿Y usted está sostenible, hermano? No, me cazado. ¡Ah! ¡Háble, doctor! Como dijo, él es que es casado. Es que es casado. Es que es un día muy especial para el Señor. Que sea muy feliz. Que este día es un día muy especial para el Señor. Amén. Deán estar a mi alma. En primer lugar que amén a Dios, después lo de Dios. Amén. ¿Usted, mi hermana? Muchas bendiciones para los recién casados. Y que Dios los bendiga siempre. Amén. Y brilla el sol por acá, hermano. Está brillando el sol mucho por aquí. Está brillando el sol. Hermano Cayuquero, ¿cómo está? Muy bien, gracias, señor. ¿Es feliz su matrimonio? ¡Oh! Sí, sí. ¡Amén! ¡Amén! ¡Es feliz amigo! ¡Es feliz amigo! Sí, feliz. Yo tengo callos ya. Yo tengo callos ya. ¡Es feliz amigo! ¡Es feliz amigo! ¡Es feliz amigo! Y hermano Elía, dígame, ¿cuánta felicidad ha dado su matrimonio? 100%. ¿100%? 100% y le deseo que el Señor le diga a los hermanos que Dios los afirme en el matrimonio. Pero su esposa, tío, ha tenido soporte. ¡Pregúntele a ella, hermano! ¡Pregúntele a ella! ¿Qué es tu hermana? Ella es la que habla por mí. Calladita, la hermana, ¿y usted qué habla? Tú dime, ¿quién es que habla más en la casa? Mi mamá. ¿Mi mamá? ¿Y cómo andiste calladita? ¡Oh! Tú defiendes, papá. ¡Ah! ¿Cómo están, hermano? Dios les bendiga. Unas palabras para los matrimonios. ¿Qué dicen los hermanos? No hablen mucho. Que se corten pedo y tienen la mano. ¡Ah! Ahora, ¿qué dicen los hermanos? Dios. Segundo. Que Dios los bendiga grandemente y que sigan adelante así como están porque parece que se llevan muy bien y que sean un ejemplo para esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ay, para Salvador. El tiempo para Salvador. Salvador. Yo estoy allá, pues. Dios les bendiga, hermana. Amén, hermano. Sigue amando su esposo. Por allá pillé a la vieja en El Salvador. Ay, hermano, sobre todo. Dígale, hermano. Ah. ¿Tenimos un pacto, hermano? Sí. Dígale. Bien terminado. Dentro de este pacto te sigo amando, aunque eres mañoso, por lo que hago. No sabe. Ah, jajajaja. No, ya gritó ya. ¿Por qué? Sí, pero no hay nada que decir. No, nada. Yo lo entiendo. No lo entiendo. Apuesto que todavía no le ha exerciado la casa. Sí, cada uno. Usted lo escuchó. Allá lo escuchó en El Salvador, cuando hay un hermano. Sí, sí, sí. ¿Cómo está, hermana? Mucho tiempo. Aquí estamos. ¿Usted es la esposa de hermano... No sé, usted sabe. ¿Rodriguez? Rodríguez, sí. ¿Cómo está mi hermano Gerardo? Bien, gracias a Dios. Aquí le estaba contando los testimonios de mi esposa, la hermana. Amén. Como él lo llamó. Amén, amén. Él fue el hombre más malo. Un tiempo atrás, ahora un pan de Dios. Un pan de Dios. Lo importante es que lo siga queriendo igual que antes. Sí. O más que antes. Ahí, pidiéndole a Dios también. ¿Cómo está mi hermana? Bendición, hermana. Contenta, feliz, compartiendo este momento agradable y grato. Amén. Delante de nuestro hermano y su presencia. Dios le bendiga. Bendito privilegio que nos posee Dios. Tu hermana, ¿cómo está? Bien. Gracias a Dios también, dando gracias a Dios por la palabra en primer lugar. Y también por este hermoso compañerismo que hay en este santo lugar. Amén. Me voy a dar un lindo recuerdo y siempre lo voy a estar recordando. Amén. En el amor de Dios. Que el Señor le bendiga. Amén, amén. ¿Están todos contentos? Sí. Sí, se los da también. Tenemos sed. Unas palabras de aliento para el marrimonio. ¿Estamos pelando usted? ¿Estás pelando de usted? No, ya yo estoy ya viejo ya. Dígame. Felicidades. No hay palabras. No, muchas felicitaciones hermano. Ustedes son más jóvenes. Te están rotando el amor todavía. Sí, 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 sí. Contenta. Con su yernito. ¿No es el punto? Sí. Le gustó. Le gustó. Ay, ay, ay. Dios le bendiga hermano. Dios le guarde. Dios le tardó. Nos vamos a sacar la fotito oficial. ¿Ah? ¿Nas sacamos la fotito oficial? Lláme, me sacas el alma con... ¿Y qué por eso? No hay que al otro lado. Ay. ¿Y la sırita negrita? manuscrito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a presentar... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.